Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy yo estoy muy feliz porque les traigo un video donde yo sé que me voy a divertir muchísimo haciéndolo y yo sé que les va a encantar a ustedes. Y sí, estamos aquí afuera porque vamos a convertir este patio en la ciudad de Barbie. Obviamente no todo porque sí, la verdad, es muy grande el patio, pero parte de él vamos a hacerlo por allá. Así que vamos a sacar todas las cositas de Barbie para el patio y vamos a ver qué podemos hacer con este patio para convertirlo en la ciudad de Barbie. Como pueden ver, hay muchas cositas que sacar para hacer esta ciudad bonita. Bueno, ya saqué todo como pueden ver. La verdad pensé que eran más cosas viéndolo ahorita, se ve muy poco. Pero bueno, sí una casita que no la saqué porque está como destruida, no, no me gustó. Pero aquí tenemos todo ya. Estoy muy indecisa de dónde quiero las cosas. Por ejemplo, está este lugarcito aquí que hay unas costas tiradas, pero nos podría funcionar para poner como, no sé, una granja o algo similar, este pedazo. Y las casas pues tienen que ir por otro lado. La verdad, sí estaba pensando en poner las casas por ahí porque siento que es un lugar bonito y nos serviría bastante. Ok, acá estoy. Y esta parte acá, que es donde hay como arenita, tierrita, va a ser el lado donde voy a poner los campers o para acampar. Y también como la granja. Ok, perfecto. Aquí tengo este camper. Veanlo ahí. Esto es lo que va a ir por acá. Me parece súper, la verdad. Bueno, vamos a poner acá. No sé si abrirlo. Creo que sí sería buena idea mantenerlo abierto. Este, la verdad, no está como balanceado. Ok, siento que así. Así estaría súper. Ay, no, creo que necesita más espacio. Así, la verdad, sí sería así. Nuestro camper se está viendo así. Claramente le vamos a agregar cositas. Y la verdad siento que esto está muy feito, así que yo siento que voy a tener que ir a la tienda. Sí, claro. Ir a la tienda por unas cositas. Vamos, para allá. Aquí estoy en la tienda. Me vine a comprar las cositas de Barbie. Chicos, me encontré a esta chica acá. Que dice que me ve en mi canal de YouTube. Mucho gusto. Yo cuando te vi, yo dije, ¿será ella o no será? No, pues sí soy, sí soy. Volví y claramente me traje unas cositas. Y literal encontré esto. Para el camping que me pareció perfecto. Y trae dos Barbies. O sea, qué más cool que esto, literal. Lo vamos a abrir juntos, claro que sí. Se los voy a demostrar de una vez. También encontré esto. Vean, me pareció súper bonito. Que trae esto para jugar. La verdad no tengo parques así. Entonces me pareció muy interesante. Y me lo quise traer. Y sí, también me traje esto. Esto es algo de vuelta a clases, como pueden ver. Y sí, yo sé, no es de Barbie. Pero sentí que la verdad nos podría funcionar para Barbie. Tenemos eso. Y de la nada se me atravesó esta casita por acá que encontré en Facebook. Y dije, yo, no, la voy a traer porque yo siento que la necesito y es necesaria. Pero este lo vamos a bajar después. Bueno, el que necesitamos en este momento es este. Así que este es el que vamos a abrir. Ok, bueno, ya lo abrí. Les voy a mostrar lo que trae porque necesito mostrárselos. Porque me gusta mostrarles todo a detalle. Trae esta cosita. Esto. Trae esto. Bueno, traía estas dos Barbies. No es por nada, pero yo amo estas cositas. Ay, no, yo me estoy muriendo aquí, no sé, de la felicidad abriendo estas cositas. Trae esto. Y trae esto que tenemos que armarlo. Claramente no sé cómo lo voy a hacer porque yo inteligente para armar esto no lo soy. Y la verdad, todo el acampamiento, creo que todo esto aquí va a ser acampamento. Porque, pues porque sí. Ok, no es por nada, pero le tuve que decir a mi mamá que me viniera a ayudar. Porque mi inteligencia no va para tanto, se los juro. Vean, mi mamá la logró armar. Me encanta, la verdad me fascina. Está muy bonita. Ok, bueno, a continuación vamos a poner la casita de acampar acá. Este es el área de acampar de Barbie. O sea, aquí pueden venir a acampar cuando quieran. Bueno, aquí tenemos las sillitas. No me quiero enfocar mucho en la decoración ahorita. Se quebró la sillita. No, pero saben, sí, vamos de una vez con la decoración del acampamiento. Dije que no, pero vamos de una vez. Vamos a sacar esto. Tenemos esta sabanita que esta la vamos a poner aquí adentro. Ok, vamos a abrir la casita. Y me parece súper feo que la verdad no traiga nada por ahí abajo, pero bueno, no importa. Vamos a poner esto por acá. Así. Obviamente trae como estas que dice que almohaditas, que son estas. Vendrían siendo que no tienen nada de suavidad, literal. Pero bueno, no importa. Vamos a ponerlas por acá. Y vamos a sacar esto. Y trae estos zapatitos que también son de ellas dos. Lo vamos a poner por acá adentro, obviamente. Lo vamos a poner por acá. Igual que las sandalias estas. Vamos a poner este cosito de fuego por ahí. Y con los malvaviscos. Que vamos a ponerlos por acá. Tenemos esto. Según lo que sé, esto funciona, creo. No sé. Es como que mueve la mano o algo así. Ah, ahí está. Ok, vamos a poner esto por acá, tipo por ahí. No lo quiero poner tan lejos porque luego lo pierdo. Y vamos a poner este otro por acá. Tenemos acá como es esto. Meriendas. Un poquito. Que todo esto yo siento que tendría que ir adentro. Tenemos cartas. Perfecto. Vamos a ver qué más podemos encontrar por acá para poner las cositas esos. Los asesorios. Puede ser una cartera o algo. Lo voy a poner acá en el trampolín. Un trampolín. A ver. Ah, vean. Para el acampamento también me parece súper esta gorrita. Cascos. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Ok, vamos a ver qué tengo por acá. Porque por allá no encontré mucho. En este caso solo trae una sábana esto. Así que voy a llevar esta otra. Y sigamos buscando cositas a donde puedo echar los accesorios que llevaron ellas. En que no encuentro nada. Aquí hay otro casco. O sea, vean. Podría ser este cajoncito. No creo que vamos a ocupar este cajoncito para nada. Como se ve ahí. Pueden tener esto ahí. Ok, perfecto. Vamos a poner las cositas como es esto, 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 esto. Y obviamente vamos a poner esto por un lado acá. Ahí. Y sus cascos por si quieren montar la bici o algo. Un ladito. Pues no hay mucho lugar donde poner. Y claramente la otra sábana. Que pues aquí van a dormir. Esta sábana es más grande. Vamos a ponerle una almohada a la otra acá. Y vamos a poner esto por acá. Porque tienen que... Bueno, no tienen que... O sea, van a ver la luna, las estrellas, con el telescopio. Creo que no lo puse al revés. No creo que no. Encontré aquí la mitad de una cicle. Y sí me fui a cambiar la cabeza porque me estaba quemando demasiado el sol. Voy a poner esta cicle en el acampamento de estas chicas. Porque ese acampamento es diferente. No es lo mismo. Es una familia aparte y esa es otra parte. Así que vamos a poner esta bici ahí. Digamos que se les dañó. Y también tengo esto por acá que también lo voy a poner en el de ellas que sería por acá. ¿Esto va así o cómo es que va esto así, creo yo? Va, este acampamento ya está. Ahorita estamos decorando este. Aunque dije que íbamos a decorar de último, vamos a decorar todo de una vez para no hacernos bolas. Por alguna razón siento que me están faltando juguetes. O sea, no encuentro todos los juguetes necesarios. Yo sé que está súper oscuro y no se ve bien. Pero miren lo que me acabo de encontrar. Cositas como de acampar. Mira. Se los juro, no sabía que tenía esto, pero tenía acá abajo. Y vine a buscar más cositas para el otro acampamento. Porque dije yo, no. No sé, o sea, no me cuadra cómo está. Y acá me encuentro con esto. Esto está súper. A ver, esto en verdad es espectacular. Este basurerito lo quiero poner aquí, tipo, digamos, por ahí. Porque es una cosita pública y quiero que el ambiente siempre se mantenga bien. O sea, que de tipo vengan a echar toda la basurita acá. ¿Me entienden? Sí, sí me entienden, ¿verdad? Sí. Ok, encontré esto. Que la verdad no sé qué es lo que tiene. Ahorita vamos a averiguarlo juntos. Ok, tiene... No sé. No sé, la verdad. Ok, tiene uno de estos igual que el otro cosito. Así que esto lo vamos a poner como por acá. O por acá, sí. Por acá. Y, ah, tiene como una hielera y todo. Miren. Esto lo podemos poner por ahí. Y al parecer tiene... Ay, para la carne asada. Por acá. Ok, estas sillitas. Yo creo que estas sillitas sí eran de esto por acá. La verdad no sé. Y no encontré la otra. Yo siento que se me están perdiendo los juguetes. Pero bueno. Ay, verdad. Yo tengo... Oh, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, esperen. Sí. Ok, ya sé dónde está. Lo vamos a ir a traer ahorita. Pero vamos a poner, tipo, esta lámpara por acá. Porque es necesario en la noche cuando se levante Barbie o algo así. Tenemos esto ahí, igual. Aunque esto no me cuadra mucho. O sea, ¿qué son estas cosas? Ok, aquí tenemos otra lámpara que también es muy necesario. Esta la vamos a poner, tipo... Vamos a cerrar esto y la vamos a poner por acá. Ok, encontré la que andaba buscando, que era esto. Así que esto va a ser puesto por ahí. Y estas no son las sillitas correctas. Pero bueno, vamos a poner estas dos, rosadito y rosadito. Saben, haciendo este campamento, me gustaría en un futuro hacer un video haciendo un campamento gigantesco. Con más carros de acampar. Con más casitas de estas. Ahorita me está gustando muchísimo. Así que estén atentos para eso, si les gusta mucho este video. Ok, así que esto lo vamos a poner por acá. Y la carnita asada. Y creo que eso sería todo. Y no sé, tal vez esto tirado por acá. Así, normal. Y ajá. Y sí, 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 sí. Obviamente falta la comidita y eso. Ah, verdad. Y claramente tengo este carro acá. Que este carro sería el carro de ellas. A continuación, con la comida. Siento yo que la mejor cosita acá es ponerle comida como enlatada. Porque pues es acampamento, salsita, cositas así. Siento que sería perfecto. Así que voy a tratar de buscar todo lo que se trate de cositas así. Ok, siento que esto es suficiente. Y claramente vamos a poner todo en su lugar. Como serían los vasitos. Acá hay un vaso para limonada. Esto que es... No, un vaso no. Para hacer limonada. Un cosito para hacer limonada. Aquí vamos a poner las tacitas. Vasitos. Aquí hay otra. Y esta que... El cafecito. Las cosas enlatadas las voy a poner por acá. Ay, pero no tan poco así. Y este es como un pectobisimol. Que es muy importante porque... Es como para la diarrea si no estoy mal. Sí. No se sabe si te da la diarrea aquí. Así que es importante. Oigan, al parecer esta como trailita no tiene mucho espacio para poner tantas cosas. Pero tenemos esta hielera. Vamos a ponerlo por ahí. Tipo así. Porque pues es que no hay de otra la verdad. Tenemos hielo. Oigan, ¿este no tiene refri o qué? Al parecer no tiene una refri. Para el hielo. Así que bueno. Y ya está todo despejado. Y ahora sí, ya quedé el área de acampar. Claro que sí. Este sol está fuertísimo. Oigan, aquí traigo más juguetitos. Esto va a ser el veterinario. La granja, veterinario, slash, veterinario, slash, granja. Bueno, acá, ¿saben? Me gusta este lugarcito. Que hay como... La grama está bastante grandecita. Porque siento que los animales tendrían que estar así con mucha grama. Incluso los caballos para que coman. Así que vamos a poner nuestra granjita por acá. O slash veterinario. Como le quieran decir. O sea, las dos cositas. Las dos cositas. Vamos a ponerlo por acá. Vean. Los caballos van a andar por acá. Van a andar libres o algo así. Y no se para. Ahí está. Solo tengo dos caballitos. Pero creo que sería suficiente. Para esta ciudad de Barbie. Incluso son caballos que no son de nadie. Por ejemplo, estos. Si desea alguna Barbie comprarlos. Pues podría. Bueno, después de busque y busque. Encontré todas estas cositas para mi granja slash veterinario. Encontré otro caballito. Bueno, dos caballitos más. Este sí es original de Barbie. Este no, pero no importa. Encontré perritos. Conejitos. Patos. Pato zombie. Y también, miren, encontré esto. Que me pareció muy adorable. Como para una gallinita y eso. Pero no tengo. Pero aún así lo voy a poner. Actemos como que tengo. Y estos peines que serían pues para peinarle la cabellera a los caballos, a los perros y así. Así que vamos a ir a poner todo esto allá. Ah, bueno. Entonces, por acá vamos a poner este otro caballito. Lo vamos a poner como por acá. Que no está tan cerca de los demás. Al igual con este otro. Así como que estén regaditos comiendo el zacate. Y pues los perritos. Vean, encontré estas camas que se parecen bastante. Y siento que estaría perfecto como para el veterinario. Aunque aquí sí demasiado zacate. O sea, arranquemos con la mano. Arranquemos. Es nuestra forma de limpiar. Porque no hay de otra. Ok, he limpiado un poquito acá. No llené de tierra, pero no. Ok, en ringlera por acá. Voy a poner los perritos. Por ejemplo, el más grande en la camita esa. Chiquitillo acá. Me gusta que las camas se parecen. Porque siento que se miraría bien como experto. No sé. Los peines los voy a poner por acá. Que es para peinar a los perros, como bien dije. Entonces por acá. Los animalitos pequeños, como son estos conejitos. Van a ir por ahí. Al igual que este otro. Ay, 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 ay. La verdad no soy fanática de las cosas tan pequeñas. Porque se cuesta demasiado lidiar con ellas. Vean, por ejemplo. Se me estaba de caer esto acá. A ver, acostadito. Porque tenemos este otro que lo voy a poner por acá. Esta perrita que está bien bonita. Y esta otra cabrita por ahí. Miren, tengo estos biberoncitos súper chiquiticos. Que no sé si son para perros. Creo que son para animalitos. Los voy a poner por acá. Pues porque aquí también hay animalitos pequeños, grandes, de todo. Y para darles de comer y eso. El pato. El otro conejo por acá. Alimentos. Los alimentos. Me dan ganas de ponerlo por acá. Ay, vean. Esto. Este caballo lo puedo poner encerradito acá. Es como que él, la verdad, no se quiere asolear. Así se lo puedo decir. Ok. El gallinerito o el gallinero lo voy a poner por acá arriba. Ahí van a estar las gallinas que no tengo, pero no importa. El resto de los animales. Ahí también. Ah, vean. Podemos poner este perrito que está súper tiernito. Ay. Aquí arriba. Como que está recién nacido. Y los alimentos, como estaba diciendo, lo voy a poner. No voy a poner tantos porque necesito dejar para las casitas también. Va. Terminamos eso. Y cerca de ahí vamos a hacer el parque. Ay, qué belleza. Estoy. Me encanta el rosa. El parque. Siento que tiene que estar cerca de las casas. Pues para que los niños vayan a jugar y eso. Lo vamos a hacer acá. Y las casas, la verdad, van a estar por acá. Ok. Al igual que la escuela. Siento que la escuela sería, bueno, por ahí. Así que ahora lo que vamos a hacer. Vamos a abrir este. Vamos a poner el parque por aquí. Esto es lo único que tengo de parque. Absolutamente nada más. Esto es lo único que tengo. Así que sí. Obviamente los niños, ¿qué pondría? Obviamente voy a abrir esto adentro porque el sol sigue muy fuerte. Ok. Vamos a abrirlo. Bueno, sí. Me traigo este cartoncito para todos lados porque no me quiero desventarse en el puro sacate. Ok. Aquí va a ser el parque. El parque sí, la verdad, no estoy como... O sea, sí me gusta, pero no estoy 100% convencida porque va a ser súper pequeñito. Pero pues es lo que hay. Esto es que no tengo ni idea qué es esto, se los juro. No tengo la menor idea. Yo lo voy a poner por acá y voy a poner... ¿Qué hago con esto? ¿Qué se supone que hago con esto? ¿Qué se supone que hago con esto? No sé. Me lo llevo y lo pongo en otra cosita mejor porque ya... Ok, claro. Claro que sí. Ok. Ella, obviamente no he elegido familias. Obviamente estas dos vienen juntas, pero no las voy a poner juntas. No he elegido familia, así que eso va a ser despuesito. Ah, ya tal vez la quite de acá porque... Ajá. Ay, el parque se ve tan solitario. No me gusta. Ok, voy a poner las Barbies acá y las cositas por acá. Saben, no me convence nada esto. Lo que sí estoy pensando... Ok. Es poner esto como de parte de la escuela, que es el parque de parte de la escuela, si me entienden. Bueno, vamos a ver si hacemos eso porque no me convence. A ver. Bueno, 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 bueno. Como bien sabemos, por aquí tenemos las cositas para lo de la escuela, que es esto. Así que vamos a llevarnos esto para allá y vamos a armar esta escuelita. Ok, la escuelita va a ser por acá. Vamos a ver cómo la armamos acá. Como bien dije, no quiero que todo sea tan lejos. Aquí tenemos los escritorios. Vamos a ponerlo por acá. Por acá. Oigan. Según lo que tengo entendido, habían más, o sea, porque solo hay dos. Va, por aquí está. Lo voy a hacer más para acá. Siento que está muy pegado con la otra cosita. Acá. Acá, acá, acá será. Y aquí está el resto. Vamos a poner... ¡Ay! ¡Ay! Vamos a poner ese por ahí. Este aquí. Este por aquí. Y... Esto se va a caer. ¿Cómo hago para que se detenga? ¿Con piedras? No lo sé. Está a lo mejor. Lo vamos en medio a abrir. Así. Y claramente he comprado este kit de regreso a clases para esto en específico, que sí es bastante grande. Pero no importa. Vamos a ver. Vamos a ir a abrirlo adentro también porque me llevé el cuchillo. Ok. Ya volvimos de adentro. Oigan, esto está muy cool, la verdad, vean. Les voy a mostrar las cositas. Hasta esto que vamos a poner. Esto tiene tape de verdad. Este lápiz, este lápiz, este marcador, sí sirve. Tiene los libritos. Esto, esto, sí sirve, ¿verdad? No, esto sí no sirve. Pensé que también. Tiene cuadernitos. Está muy cool. Pegamento. Tiene aquí como mapas y eso. Qué lindo. Ok, al parecer esto. A ver, no soy tan inteligente así, ¿ok? Esto iría acá. Les digo que mi inteligencia, no, la verdad, no va muy lejos. No sé si en verdad estuviera acá. Va, estas cositas súper pequeñitas. Las vamos a ponerlos aquí, como son los lapiceros y eso. ¿Por qué? Pues, porque no. Y cuando los estudiantes, pues, quieran venir a agarrar, aquí van a agarrar, obviamente. ¡No! ¡Porfa, no! Ah, bueno. El basurero va a estar a la par de esto. Los libros. Voy a ponerle diferentes libros. Por ejemplo, acá voy a poner uno. Esto va a ser para todos los estudiantes. Lo voy a poner por acá. Por acá. Ay, se le cayó el tape. Oigan, pero qué rápido, ¿eh? ¡Ah! Ok, vamos a ponerle uno que otro librito. Aquí hay más libros. A diferentes escritorios. Tienes que estar bromeando. Tienes que estar bromeando. Ok, algo que no voy a poner es estas cositas porque se me van a borrar. O sea, de por sí la pizarra se me está volando y todo. Entonces, esto no lo voy a poner porque se me va a volar. Así que este lo voy a guardar. Obviamente el parquecito no se va a quedar por acá. Lo voy a poner cerca. Que es donde van a salir a jugar las... Niñas, niños. Y eso. Ok, creo que ahorita sí ya estamos listos para poner las casas en su lugar. Esta casita aquí va a ser el supermercado. La puse cerca de las mansiones. Porque miren, ¿qué área tan de millonarios? Mansiones nada más. Ya quisiera yo. Entonces, uy. Vamos a poner el supermercado acá. Y sí, probablemente me van a criticar por la casita. Está súper sucia. Pero aquí es haciendo la ciudad de Barbie. No limpiando las suciedades que yo tengo. Ok, tengo esto para hacer el supermercado. Esto es especialmente para eso. Dije que lo iba a lavar hace dos años y nunca lo lave ya. ¿Es en serio? ¿Por qué cuando voy a grabar el sol se decide venirme encima con todo para quemarme? Pero bueno, este es el supermercado. Vamos a ponerlo por acá. Porque si no saben, yo hice una ciudad de Barbie. Pero fue... Uy. Fue adentro la casa y como que no es lo mismo. Y ahorita pues hay más cositas. Vamos a poner esto. Esto atrás. ¿Verdad? ¿O no? Aquí. ¡No sé! ¡Oh, así! Así. ¡Ah, sí, 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 sí! Así. Así. Ajá. Y vamos a poner esto por acá. El super. Por cierto, el parquecito lo puse aquí. Porque va a ser el parquecito de la gente millonaria que va a abrir por aquí. Este barrito, por alguna razón, no terminó ahí. Lo voy a poner acá. Uy. Está chenco. Ahí está. Arriba no sé qué poner, la verdad. Podría ser el centro de compras. A lo mejor. Un daycare. También. Me parece. O sea, me parece interesante el daycare. Porque vean, tengo un montón de bebés. Y pues ustedes saben, la gente millonaria. O sea, le pone a otra gente que cuide a sus hijos. Así que, claro. Me parece espectacular la idea. Debería estar en la NASA mínimo, sí. Aquí tengo las cositas que, pues, probablemente. Oh, miren. Esto es esto. Que probablemente estaríamos ocupando para estas dos cosas. Se los juro. Ya vino el sol otra vez. Porque ya me vio que me vine a sentar aquí. Literal. Ya va a entrar la noche. Literal. O sea, ya como que el sol ya está dando las últimas para anochecer. Eh, bueno. Aquí. Eso. Se vale unos quince. Eh. ¿Qué más tengo por acá? Ah, esto. Esto es de esto. Igual creo yo. Ve. Esto podría ir ahí. Con esto. No sé qué es eso, pero. Ahí, así. Y vamos a ver qué más hay por acá. Ok, para este daycare, vamos a poner, tengo estas mesitas por acá. Tengo el baño por ahí para que ellos lo usen. O sea, los niñitos. Diferentes mesas. Vamos a ver que esas son mesas para eso. Y vamos incluso a poner camitas para que descanse. Pues, en esto se va a cuidar como es bebés. También se van a cuidar niños grandes. Entonces, eh, vamos a poner peluchitos, que eso es lo que llama la atención en un, eh, daycare. O sea, ¿cómo se llama esto en español? Ay, ay, me parezco gringa. Eh, iba a poner esto, pero no queremos nada que corra peligro. Esto lo vamos a poner mejor en las casas. Ok, vamos a poner dos niñitos por acá en la cuna. Eh, estos no sé dónde los voy a poner todavía. Déjenme ver si hay alguna otra cosita aquí. Los voy a poner en esta sillita que va a ser donde va a estar Barbie sentada cuidando a estos niñitos. Por ahorita los voy a, por ahorita, por ahorita los voy a poner así. Peluchitos. Pues, es un daycare, como bien saben. Todo esto llama la atención de los niños para que jueguen y eso. Caballitos. No es por nada, pero ahorita percaté que aquí tengo todas las mascotitas. Yo dije, ¿qué las hice? Y por esa razón no puse más acá. Y ahorita ya buscando cositas para el daycare y eso, encontré esto. Así que vamos a agregar otro caballito por acá. Vamos a, no vamos a agregar muchas cosas, solo como los animalitos más grandes que todo. Y otro caballito, pues, ¿por qué no, verdad? Ahí está. Ahora sí, completado. Y encontré esto por acá, que vamos a poner allá. Este va a ser, ya que lo encontré ahí, va a ser el niño que va a estar aquí. Es uno de los que están cuidando ahí. Esto va a ser algo que va a estar tirado por acá, pues, como una mantita para que juegue, no le dé juguetes. Y, muy importante, el toilet, que es este pequeñito, pues, para que no se vayan a ahogar. Los niños, pues, son niños, ya saben, hacen cosas locas. Ahí está. Probablemente este video va a llevar unas dos horas ya, o sea, se los juro, porque yo he pasado todo el día acá. Y eso va a ser por ahí. Y ahí está. Ok, para que no sea más largo el video, no sé si les gustan los videos largos, pero sí, sí, dale like a este video. Y voy a elegir todas las cositas para ponerlas en este supermercado. La verdad, no sé si aquí tengo todas las cositas así como para poner como de comida. Sí tengo unas cuantas acá, porque es que me acuerdo que eran dos bolsas, pero yo traté de juntar todo y no sé si hice bien o hice mal, pero no. Ok, sí, no sé si han visto, no sé si en sus supermercados hay estos lugares donde ya tienen las cosas, ya te preparan las cosas ahí. Este pedacito va a ser así, o sea, en el supermercado donde yo voy sí tienen eso. Así que eso va a ser eso, así que voy a poner todo esto acá y ahorita vuelvo. Ok, perfecto. Esto no se va a poder parar ahí porque trae estas cositas, vean. Ok, es lo que encontré, creo que está bien así, lo vamos a dejar así. Y aquí eché unas cositas que lleva Barbie. Y este pedacito por aquí ya fue terminado. Se me había olvidado que es muy importante lo de esto de médico, dentista y eso. Y ahorita encontré esto con cositas de médicos y de medicina y también encontré este otro mat, 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 no, no puedo decirlo. Malentincito, malentincito. Entonces sí voy a hacer una cosa donde va a ver el doctor, obviamente, que es muy importante. Y bueno, que tengo la ambulancia y eso. Y creo que después de eso, eso sería todo. Iba a ser, iba a ser, les voy a contar, iba a ser un mall, un centro comercial donde tenía que comprar ropa. Porque la verdad sí tengo mucha ropa, pero no tengo como los maniquís exactos. Y no sé si eso sería muy lindo sin eso. Ok, ¿saben? Esto lo iba a hacer como una casa de la playa, la verdad, sí. Pero, pues, como se me ocurrió esta idea, bueno, no es la idea de encontrar las cositas del doctor y eso. Así que va a ser, no va a ser casa de la playa, va a ser esto especialmente para esta ocasión. Y esto va a ser por acá. ¿Sí ven? Ok, acá tengo la ambulancia. Vean, vean, por si no lo habían visto, se la voy a mostrar rapidito. Vean, esta es la ambulancia. Que, pues, es la que van a ocupar para ir a recoger los enfermos de esta ciudad. Bueno, voy a, ay, Dios mío, voy a poner, este va a ser el parqueo de acá. Ahí está. Claro, vamos. Este carro va a ser de una familia, me lo traje de una vez. Y por acá tengo lo que es esto de enfermería, dentista, no sé lo que es. Creo que está mixtillado, la verdad, no, no estoy segura. Perfecto, vamos a ver. Ok, acá tenemos esto. Sillita, tenemos una silla de ruedas que es de Barbie. Tenemos como esto. Creo que esto sí es de dentista. Se ve súper opaco, entonces lo voy a poner acá. Tenemos esto. Es que, vean, esto es como para... Esperen. Para lavarse la boca, no sé. No sé qué será esto. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer aquí al respecto. Esta va a ser la enterrada. Aquí va a ser el consultorio este. Vamos a ver, vamos a poner... Yo creo que todo junto, claro, ¿por qué no? Tenemos... Ok, eso definitivamente esto no va a caber ahí. Entonces esto... Ay no, qué feo esta casita. O sea, no se puede hacer nada, literal. Esto sí va por acá. La silla de ruedas no cabe ahí, así que la voy a poner por acá, por a cualquier paciente. El maletín, maletincito. Es que le quiero decir como achiquitado, pero no me sale. Esto va por acá. Vamos a poner los dos ahí. Y vamos a poner este otro cosito por ahí. Y por aquí tenemos otro maletín, que ese no lo vamos a poner ya demasiados. Y... Dios mío. Vamos a poner esto por acá. Ahí. Y pues esto nada más por acá, pues para que se sepa que sí es lo que es. El resto de las cositas lo voy a poner acá. Cualquier cosa que necesite el doctor estará ahí. Y la sala de espera va a estar acá abajo. Es un silloncito simple y... Vamos a hacer este como para que check-in. Para que cuando vengan ahí se registren. Y tarán. Ahora sí, vamos a elegir familias y esas cositas. Bueno, vamos a elegir las familias. Y por acá tengo las Barbies. Ahí tengo más, pero ahí están unas que otras desnudas y eso. Bueno, vamos a poner... Hay tres mansiones. De esas tres mansiones vamos a tener, obviamente, a tres personas que van a ser dueñas de esas mansiones. Y van a ser estas tres. Ok, vamos a empezar con la familia esta. Ella va a ser dueña de... Esta casa. Y a mí, antes me gustaba mucho comprar Bratz. Para que sean o fueran las hijas de las Barbies. Porque, pues, las Bratz son más pequeñas. Entonces me gustaba hacer eso. Entonces ella... Se ve una señora muy elegante. Va a ser mamá de ella. Y ella... Ah, no. Ellos tienen ese carro. No me acordé. Y ellos van a ser dueños de esta casa. Recientemente comprada la casa. Porque es una ciudad nueva. Barbie. Que... Bueno. Todos son Barbies, creo. No sé. Barbie va a ser dueña de esa casa. Y de hija va a tener... Ah... Déjenme ver. Creo que de hija Barbie va a tener a las... Estas. Estas dos. Que andan el pelo pintado, literal. Y por la razón que estoy eligiendo ellas. Es porque va a haber un mechón aquí. Entonces va a... Como que les va a gustar el mismo estilo o algo así. Entonces ella va a tener dos hijas. Y... Ella va a ser hija... O sea, la hija va a ser ella. Porque tiene pelo cafés y eso. Así que... Chausie, ¿qué va a pasar con Chausie? Y obviamente... Esta va a ser... Hija... Digo, dueña de esta casa. De esta casa por acá. Y no. Y... Barbie... Les voy a meter esta hija a ella. ¿Por qué no? Ten más... Ten más hijos. Una no es suficiente. Y ellas van a vivir acá. Acá mismito. Aquí tenemos a ellas. Obviamente ellas sí van a ser quienes van a andar acampando. Oigan, amo el pelo de ella. Se los juro, lo amo. Uy, me encanta. Ok, así que lo vamos a hacer así. Esta Barbie va a andar acampando. Ella. Ella. Con su hija. Y ella... Es soltera. No, no tiene hijos. Este... Así que ella la voy a poner a una sentada por acá. Wow. Siéntate. O sea, ni eso puedes hacer. Siéntate, por favor. Y... Ahora vamos a poner a ella acá. Y su niña va a estar, no sé, por acá jugando con los conejos ratas. No sé qué son esos ardíos. Ay, no. No sé. Su hija va a estar haciendo malabares acá. ¡Ah! Así. Así. Mejor, mejor, mejor. Ella va a estar haciendo el supermercado. Bueno, ¿saben qué? Ella va a ser la niñera. Porque tiene como el vestido así bien colorido y no sé. Así que ella va a estar sentada por acá. Perfecto. Así mismo. Ok. Traje más Barbies. Ella va a estar haciendo el super. Perfecto. Ella por aquí va a ser quien atiende el supermercado. O sea, ella trabaja acá. Ella va a ser la maestra. Porque ella, si no estoy mal, era maestra. Yo la compré como siendo maestra. Así que ella va a ser la maestra. Todavía las casas no han empezado. Así que se están preparando. Apenas para las clases. Y ya se me cayó toda la escuela. Pero no pasa nada. Entonces ella está acá. Preparándose para las clases. Él por acá va a ser el enfermo. Porque vean, tiene manchada la cara. Así que va a tener varicela o algo. Claramente va a estar por acá. Estos acá. Mi vecina va a empezar ahorita aquí. So, descuiden. Esta por acá. Una de estas va a trabajar en el veterinario. Obviamente hay alguien. Ah, ¿saben? Ella. Ella va a trabajar en el veterinario. Porque anda como vestida así. Está con chalequito. Así que ella va a ser la del veterinario. Y ellas dos van a estar acampando. Ahí está. Bueno. Las casitas no las voy a decorar. Si quieren ver donde las decoro. Ya tengo videos en mi canal. Se los voy a dejar abajo. El link estará abajo de las tres videos decorando. Cada una de estas casas. Creo que las tres he decorado ya. Si no estoy mal. Y bueno. Todo estará ahí abajo. No se preocupen. Y aparte porque el video ya se me hizo larguísimo. Literal. No sé cuánto lleva de minutos. Probablemente como dos horas. Hora y media. Y no los quiero aburrir. Creo que ya se los aburría. Ok. Ahora listos con el tour de la ciudad. Que primero vamos a hacerlo con un videito. Y cositas así. Para que se vea bien. Aesthetic. Disque aesthetic. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí voy a comenzar el tour. Bueno. Esta área por aquí es el área de acampar. Acá es donde viene toda esa familia que vive en esas casas. Acampar acá es la única que existe en esta ciudad. Por acá está Barbie y su amiga. También la hija de ella. Que es aquella que está allá sentadita. En esta casa de acampar. Tienen su telescopio acá para ver las estrellas. Y esta es otra familia aparte. Y esta es otra familia aparte. Al igual son dos amigas. Está ella. Ella. Ella no se ha querido cambiar. Este ya es un carrito de acampar. Ellas no tienen esto. Pero sí tienen un auto que es donde vinieron. Y pues este carrito tiene su mesita. Como si fuera una casa de verdad. Pero en un carro. Y pues claro tenemos la basura ahí. Que ahí es donde van a echar toda la basura después. Ya que hayan terminado de acampar. Y luego tenemos por acá el veterinario. Slash. Ay se me olvidó el nombre. Pero ustedes me entienden. Yo ya lo había dicho antes. Pero es el veterinario. Y ahí donde tenemos caballos. Esta es la que los cuida. También se venden perros. Curamos a tus perros. Se venden caballos. Y lo que tú quieras. Por acá tenemos la escuela. La única escuela que existe. Que es donde van a estudiar los hijos. De esa gente millonaria que vive por allá. Y acá pues la escuela. No ha empezado como dice. Back to school. Que significa regreso a clases. Barbie se está listando. Para que los niños vuelvan a clases. Y ya puso todas sus cositas. Luego tenemos acá el aeropuerto. Pues obviamente pues Barbie le encanta viajar. Tiene acá el avión. Es el único que está en la zona. Entonces el único aeropuerto sería este. Por acá tenemos el daycare. Que aquí es donde cuidan a los niños. Que viven de esas casas. Y tenemos el supermercado. Que obviamente no puede faltar. Porque aquí es donde uno se va a alimentar. Bueno no uno. Las Barbies. Entonces no se van a alimentar. Obviamente tenemos aquí. Que está trabajando acá. Y tenemos a alguien ya. Haciendo sus compras. Para ir a comer. Bien rico esta noche. Y luego por acá tenemos el vecindario. Que como dije. Las casas no están decoradas. Pero los niños que estarán ahí abajo. Donde las decoro. Y por acá tenemos el parque. Que ya se nos cayó. El parque que es. Este parque es privado. Es especialmente de la gente. Que vive por acá. Y pues cada casa. Tiene su familia. Esto es una nueva ciudad. Así que acaban de comprar sus casas. El carro de una. Que lo dejó tirado por ahí. Y por acá. Tenemos obviamente. Que es muy importante. Que es el médico. Si se nos preguntaron. De compra la Barbie. Sus cositas. Las compra en línea. En línea. Si claramente Barbie. No puede estar sin comprar. Así que si. Acá tenemos el médico. Tenemos la ambulancia. Cualquier cosa que pase en la ciudad. Esa ambulancia. Corre. A responder. Si no entienden. A salvar a la gente. Si es necesario. Y por acá tenemos. A un enfermo ya. Tenemos las cositas del doctor. La sala de espera. Las más cositas del doctor. Si hay ruedas. Y todo esto. Bueno chicos. Esto ha sido todo por hoy. La verdad me divertí muchísimo. Haciendo esta ciudad de Barbie. Me dilaté alrededor de 6 horas. Porque empecé a las 12. Y son las 6. Y algo de la tarde. Pero estuvo muy divertido. La verdad me divertí. Me encanta jugar con estas Barbies. Saben que últimamente he estado mucho en Barbie. Y me encantan todas estas cositas. Así que yo me divertí muchísimo. Y cada vez que hago videos de Barbie. Decorando las casitas y eso. Me divierto mucho. Y espero que a ustedes también les divierta mucho. No olvides de darle like a este video. Si te gustó este video. Para yo saber y así seguir, seguir, seguir. Haciendo esta clase de videos. Donde hago cosas con cosas de Barbie. Así que ya sabes. Dale like para yo saber. Y suscríbete para más contenido como este. Con Bebes Rewards. Y de todo un poquito en este mundo de juguetes. Porque todo se trata de juguetes. Así que nos vemos a la próxima. Adiós. Oye Barbie. La verdad siento que nos hace falta algo para comer. Solo tenemos malvaviscos. ¿Te molesta si agarro tu auto? Voy a ir a comprar algo de comer. Siento que tú también lo necesitas. Claro que sí amiga. Vete, agárralo. Buenas. Hola Sien. ¿En qué te puedo ayudar? Eh, vine por un lado. Lo que pasa es que mi amiga y yo estamos acampando. Y lo necesitamos allá. Siempre es bueno. Me llevaré estos dos. Por favor, chequeámelos. El total sería dos con noventa y nueve. Claro, ahí tienes. Gracias. Aquí traje amiga. Hoy vamos a comer helado. Qué lindo. Oye, pero a tu niña no le compraste. Ay, se me olvidó. Pero no te preocupes. Le voy a decir que le doy del mío. Lo que pasa es que sí estaba un poco carito. Y tú no me diste dinero.